Música 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 Quiero tenerte muy cerca Quiero quedarte a tu sol Verme junto a ti Piensa que el calde es tu mañana Que ya es para irme con los Muy bien como esté aquí Música Música Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Música Bésame Bésame mucho Música 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 ¡Gracias!